Las muchachas del oeste No le temen en la jungla, ni a la hiena ni al león Pero en cambio palidecen cuando están junto a un cowboy No le temen en la jungla, ni a la hiena ni al león Pero en cambio palidecen cuando están junto a un cowboy En la cara una sonrisa, escondido un pistolón Unas palabritas dulces, pero siempre con las uñas en tensión Y si alguno se propasa en hablar o en algo más Las muchachas del oeste se defienden sin llamar a sus papás Las muchachas del oeste son lo mismito que yo Y por eso les entregan los cobos su corazón Las muchachas del oeste todas son como duro Con el cuerpo chiquitito pero grande el corazón Las muchachas del oeste son lo mismito que yo Las muchachas del oeste son lo mismito que yo Y por eso les entregan los cobos su corazón Las muchachas del oeste todas son como soy yo Con el cuerpo chiquitito pero grande el corazón Las muchachas del oeste son lo mismito que yo